Música Bajamos un poquito, hoy son 841 los casos activos confirmados en el día de hoy, en las últimas horas. Los muertos tenemos, en el país ya recuerden que tenemos acumulados, bueno, tenemos 6 fallecimientos este lunes. Estamos aproximándonos a las mil personas, uno, tenemos 999 fallecidos. Me voy con las personas que han resultado infectadas de COVID-19, yo he hecho, he ido compilando algunos, algunos se me quedarán probablemente, le iré completando, pero comencemos, señor director, nuestro titulador tiene, comenzamos con el alcalde, aquí el alcalde Abel Martínez, alcalde de Santiago por el PLD, quien se encuentra ingresado. Abel Martínez, inicialmente dijeron que sin síntomas, que lo habían internado de forma preventiva, pero leí un parte que al parecer fue dado por la clínica de que sí tenía síntomas, incluyendo algunos relevantes. Que afectan su respiración. Seguimos hacia adelante. Elías Baez, diputado de Santo Domingo por el PRM, está también infectado por el COVID-19, seguimos hacia adelante. Manuel Templar, diputado PRM Valverde. Recordemos que en Valverde falleció una diputada electa, en el caso de él es diputado, que también ha dado positivo, lo comunicaba. Nos vamos con el siguiente, Priscila de Oleoveras, que dio a conocer, ella es diputada electa por el PLD en Agua, eso es provincia María Trinidad Sánchez, ella lo publicaba en su cuenta de Twitter. Seguimos adelante. Rafael Avel Lora, diputado electo PLD, Montecristi, también está contagiado de COVID-19. Estos son los diputados electos que he ido mirando los más actualizados ahora. Seguimos con Emanuel Morales, diputado electo PLD, Santo Domingo Norte, también resultó infectado de COVID-19. Seguimos con Rafael Castillo, diputado electo, Santo Domingo, PLD, también positivo al COVID-19. Seguimos adelante, son muchos. Héctor Ramírez, diputado electo PLD Santiago, comunicaba al diputado electo de la circunscripción 1 de Santiago que él resultó infectado. En el caso de él es secretario general del ayuntamiento y hay varios miembros que trabajan con él, varios de su equipo que están infectados. En el anterior que yo le daba de Rafael Castillo, que es diputado electo PLD, Santo Domingo, está infectado él, su esposa y sus tres hijos. Seguimos hacia adelante, ahora nos vamos con los diputados del PRM. Gustavo Lara Salazar, diputado electo del PRM, San Cristóbal, está positivo al COVID-19. Seguimos con Francisco Villegas, diputado electo PRM, La Alta Gracia, también ha reconocido estar infectado de COVID-19. Seguimos hacia adelante, para que ustedes vean. Olfani Méndez, diputado electo PRM, Paburuco. También ha dado positivo, esta joven, es de las más jóvenes, tiene 26 años y ha dado positivo al COVID-19. Seguimos con el senador electo por la fuerza del pueblo, San Cristóbal Franklin Rodríguez, ha dado positivo al COVID-19. Y finalmente tenemos aquí al doctor Ernesto Fadul de Santiago, quien ha sido, bueno, tenemos más, pero quien ha sido diagnosticado y está asintomático, ingresado como medida preventiva. Pero está afortunadamente para él asintomático. Monseñor Jesús Castro, recuerden hace un par de semanas, él es vocero de la Comisión de Acompañamiento, la Junta Central Electoral y es obispo de la diócesis de Nuestra Señora de la Alta Gracia, también contagiado con COVID-19. También estaba el asistente del presidente de la República, Danilo Medina, el señor Robert de la Cruz, quien era candidato a senador por el PLD por la Romana, resultó afectado. Entonces, yo tengo otros diputados que han resultado afectados durante todo este tiempo, recordemos, diputados como el mismo presidente de la Cámara de Diputados resultó afectado. Hay otra lista que yo mañana se las voy a presentar porque prefiero presentársela con fotografías. Recordemos que después del proceso municipal también tuvimos 16 regidores en Santo Domingo Norte que fueron afectados, tuvimos síndicos alcaldes de todo el país, recordemos que el propio Abinader y su esposa estuvieron contagiados, que estuvo contagiado Miguel Vargas Maldonado, es decir, que en la política aquí he hecho estragos. Recordemos Pegui Cabral que lo estuvo, ya lo superó, el doctor José Jacín que también en esa etapa que fue de las elecciones municipales, Rafael Fiquito, recordarán, José Montaz, Domingo de los Santos, el ministro de Cultura, el diputado Marcos Cross que lo tuvo, el exalcalde del PRM de Pimentel en la provincia de Duarte, Martín de la Rosa, Noel Abreu, tuvimos varios en Santo Domingo que resultaron infectados. Yo voy a ponerles así porque cuando usted lo ve uno tras otro, como lo veíamos ahí, con los que están actualmente afectados, usted se da cuenta que ha hecho estragos en el escenario político y eso podría estar reproduciendo que en ese ambiente, por lo menos la gente que tiene cercanía, los que trabajan en las instituciones públicas, los que están rodeados que sepan, bueno, el Procurador General de la República también se anunció recientemente, la Procuradora Electoral, Gisela Cueto, tengo entendido que varios espacios hay en la Procuraduría, y en la Procuraduría VIA, que es un ambiente un poco cerrado también, y que están trabajando el 100% del personal, al menos los requisitos. El alcalde de Mao, el doctor Rodríguez, está actualmente infectado. Entonces, cuando los veo, por ejemplo, de los diputados electos del PLD, tenemos, ahí cuando yo mencionaba, a Priscila, que es de Enagua, al diputado de Montecristi, Rafael Abel Lora, al de Santo Domingo Norte, en Manuel Rafael Castillo, Santo Domingo, y Héctor Ramírez. Tenemos cinco diputados electos del Partido de la Liberación Dominicana, y del PRM tenemos a Gustavo Lara, a Francisco Villegas, a Olfani, tenemos tres, el senador de la Fuerza del Pueblo, y varios políticos más. Alcaldes hay varios, y sobre todo, muchos que fueron reidores, que se contagiaron con las elecciones municipales en este país. Así están las cosas. Entonces, mucho cuidado, las familias. Entonces, yo, por ejemplo, he visto a algunos de estos políticos, junto con sus parientes o junto con sus padres, hay que separarse los que todavía no estén diagnosticados. Y también quiero decir que saludo la responsabilidad a los que los han comunicado, porque hay algunos que están infectados y no lo dicen. Esa responsabilidad. Tengo un caso, y se lo traigo mañana, de una persona que está positiva al COVID-19 y fue a una farmacia. Y la farmacéutica se dio cuenta al momento, porque escuchó que estaba conversando por teléfono, y dice, sí, yo estoy positivo, yo quizás en unos días lo supere, pero señor, eso es un crimen. Esa gente así debería ser casi procesada, porque eso puede tener consecuencias. Entonces, en el nivel que estamos, también hay que llamar la atención de la responsabilidad. Y si usted resulta infectado y usted tiene un quehacer público, usted debe decirlo, para que la demás gente que estuvieron con usted, vigilen, no se acerquen tanto a sus viejos, sea honesto en eso, eso no hay ningún problema. Cuando se supera, se supere, se dice, lo supere, gracias a Dios, estoy bien. Pero no es por, digamos, por estar en la prensa, no, es una actitud irresponsable. Así que todos esos diputados que lo han comunicado en sus cuentas, o sus asistentes lo han comunicado, esperamos que todos, todas estas personas se recuperen, y entonces todo ese círculo ya lo saben, porque esto es una cadena. Por eso es que es necesario mantener la distancia social. ¿Para qué? Para romper la cadena. Me voy al cambio y regreso de una vez. ¡Gracias!